Y en calma lucieron este sábado las emergencias de unidades de COVID-19 de hospitales del Distrito Nacional. Sin embargo, fue notoria gran presencia de familiares de pacientes en estado delicado de salud por el virus, quienes valoraron las asistencias médicas recibidas. Mi familiar tiene cinco días y en Cossigua acaba el mismo día, pero ya en la noche, porque ya está en la mañana. Lo que pasa es que hay que entender los médicos, porque es que somos muchos. Aquí viene demasiada gente infertada. Hay algunos que hay que ponerlos en aislamiento porque a veces no hay cama para despacharlos. Hay que esperar que... Son diferentes cosas. Exacto, exacto. Entre los centros visitados durante el recorrido se encuentra el Hospital Marcelino Vélez Santana, el Francisco Moscoso Puello y el Santo Socorro.